Y es Min con Jesús América Latina. Bueno, pues teníamos pocas semanas de haber llegado a Roma. Íbamos el padre Juan Pablo, que también predica aquí en 10 minutos con Jesús en México. Pues íbamos él y yo, en ese entonces no éramos sacerdotes. Íbamos volviendo de la universidad un día y decidimos ir a ver una exposición de Caravaggio, un famoso artista que estaba siendo anunciada por todos lados. Nos lanzamos y con ese poco italiano que sabíamos, nos fuimos a buscar el lugar de la exposición en Stazione Termini. Una estación bastante grande y concurrida. Y tengo que aceptar que nos costó un poco llegar, pero lo conseguimos. Ahí estaban muchas de las obras de Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio. Y entre las distintas que se exponían, vimos la que representa la escena del Evangelio de hoy, la vocación de Pedro y Andrés. Una escena impresionante, ¿no? Bueno, pues hay que saber que Caravaggio es un maestro del claro oscuro, lo que quiere decir que la luz significa mucho en sus obras. Y la descripción que se hacía de esta obra en concreto me llamó la atención. Bueno, primero Jesús aparece joven. Eras joven, señor. Y yo me imagino a Andrés y a Pedro también jóvenes, aunque Caravaggio los ponga ya barbados y a Pedro hasta canoso. Pero lo curioso es que el rostro de Jesús y el de Andrés están iluminados. El de Pedro no. Su rostro todavía se esconde en la oscuridad. Dicen que es porque Andrés ya había conocido a Jesús, que es la luz, con mayúscula. En cambio, Pedro es aquí donde se lo encuentra por primera vez, donde tiene que tomar la decisión de si le acepta, si le sigue o no. Seguirle o no seguirle. Esta es la cuestión, podríamos decir, ¿no? Parafraseando a Shakespeare. Ser o no ser cristiano. Seguirle o no seguirle. Pues Pedro, en la pintura que te hablo, para dar más énfasis a su indecisión, todavía sostiene unos pescados en la mano y tiene los brazos extendidos en un gesto de sorpresa. Jesús, yo te digo, yo te pido, ilumina mi vida. Que no me esconda en la oscuridad de una vida en la que tú no estás presente o en la que vivo dudando si te sigo o no te sigo. Pero bueno, pinte como lo pinte Caravaggio, hay que ser justos. Por lo que cuenta el Evangelio, Pedro no tardó en decidirse. Al instante, dejaron las redes y le siguieron. Así lo dice el evangelista. Ahora, ¿por qué tardo tanto yo en decidirme a veces? Prisa. Debería tener prisa por seguirte, Señor. Por irme tras de Ti. y eso en las mil y una sugerencias, insinuaciones, mociones que me das a lo largo del día. Si las dejo para luego, ya es tarde. Hoy, hoy. Te rezo con palabras de San José María. Ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Eso fue lo que hicieron Pedro y Andrés y no fueron los únicos porque sigue el Evangelio diciendo que avanzando un poco vio a Santiago el de Cebedeo y a Juan su hermano que remendaban las redes en la barca y enseguida lo llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros se fueron tras él. También ellos respondieron enseguida y poco más adelante se encuentra contigo y conmigo y nos hace la misma propuesta te la hace hoy mismo en este lunes como cualquier lunes te la hace respecto a esas decisiones de lucha y entrega que sabes que tienes respecto a dejar ese pecado o esa ocasión de pecado te la hace respecto a ese propósito de rezar o ese acto de caridad o esa obra de misericordia que vives retrasando no sé cada uno sabrá ¿qué le respondes? ¿te quedas en la oscuridad de tu indecisión o das un paso hacia la luz con mayúscula? ¿seguirle o no seguirle? esta es la cuestión o sea que tú y yo sepamos también responder enseguida que no tardemos en decidirnos que no le demos largas como decía San José María mañana alguna vez es prudencia muchas veces es el adverbio de los vencidos pues yo me quiero contar entre los victoriosos no entre los vencidos así que yo respondo hoy que sí que te sigo señor te lo digo con esa frase que me causa hasta gracia tú dices rana y yo salto o sea lo que quieras Jesús hoy y mañana y siempre quiero responderte que sí quiero seguirte pero volteamos a ver la escena nuevamente ¿qué ves? me gusta a mí aquella introducción de un libro que dice un aldeano que hablaba a un grupo de pescadores nada hacía sospechar que se tratara de alguien importante vestía pobremente él y los que le rodeaban eran gente sin cultura sin lo que el mundo llama cultura no poseían títulos ni apoyos no tenían dinero ni posibilidades de adquirirlo no contaban con armas ni con poder alguno eran todos ellos jóvenes poco más que unos muchachos y sin embargo veinte siglos después la historia gira en torno a aquel hombre los historiadores aún los más opuestos a él dicen que tal hecho o tal batalla ocurrió tantos o cuantos años antes o después de él media humanidad cuando se le pregunta por sus creencias usa su nombre para denominarse dos mil años después de su vida y su muerte se escriben cada año más de mil volúmenes sobre su persona y su doctrina su historia ha servido como inspiración para al menos la mitad de todo el arte que ha producido el mundo desde que él vino a la tierra como el que te comentaba de Caravaggio y cada año decenas de miles de hombres y mujeres dejan todo su familia sus costumbres tal vez hasta su patria para seguirle enteramente como aquellos doce primeros amigos conocerle no es una curiosidad es mucho más que un fenómeno de la cultura es algo que pone en juego nuestra existencia porque con Jesús no ocurre como con otros personajes de la historia que César pasara el Rubicón o no lo pasara es un hecho que puede ser verdad o mentira pero que en nada cambia el sentido de mi vida que Carlos V fuera emperador de Alemania o de Rusia nada tiene que ver con mi salvación como hombre que Napoleón muriera derrotado en Elba o que llegara siendo emperador al final de sus días no moverá hoy a un solo ser humano a dejar su casa su comodidad y su amor para marcharse a hablar de él a una aldehuela del corazón de África pero Jesús no Jesús exige respuestas absolutas él asegura que creyendo en él el hombre salva su vida e ignorándole la pierde este hombre se presenta como el camino la verdad y la vida eso es lo que vemos en la escena de hoy es buena esta descripción de la escena y lo que ha traído la consecuencia del paso tuyo Señor por esta tierra y a ti que haces este rato de oración te vuelvo a recordar seguirle o no seguirle esta es la cuestión no es una cuestión banal es decisivo para tu vida y para los que te rodean para este mundo que depende de nuestras respuestas de que sepamos caminar ese camino que es el único verdadero vivir esa vida que es la única que vale la pena te decides pero ojo si te decides es hoy no mañana hoy pues madre nuestra ayúdanos a decidirnos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda interceded por mí y 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